¡Suscríbete al canal! 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 ahora estamos en el cielo eso es lo que te significa ¿entiendes? ¿puedes decir que es el tipo de tuyos? ¡Za un bolso! ¡Cristas de la Paz! ¡Vamos a hacer todo el equipo! ¡Ojo! 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 ¡Aquillamos! ¡Suscríbete al canal! 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 interactuar más con el Wii U lo puedes hacer con la pantalla táctil si no puedes jugar con otro tipo de control a la 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 No hay ni señores de rumor. ¡¿Cómo me hiciste caerlo?! empiezan a gustar venga nuevas pistolas venga m ok ok venga ah, está entretenido aunque ahí está ok, como dura el avión ah, mira, ahí viene la otra y quién demonios está manejando los aviones ah, cabrón y este güey tan gigante ok, aceptar todo lo estoy jugando con la pantalla táctil por si me ven que estoy jugando muy el chile es porque es la pantalla táctil orale, métete ahí estás vámonos ahí está pues sí, es un juego ay, espérate ándale y creo que ahí viene el jefe sí, me imaginaba sí, me imaginaba toma, 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 toma y se oye como le estoy pegando la pantallita ay, quédate ya entiende su carrón bueno, vamos a seguir leendo oye, destruimos media ciudad me siento como si fuera Godzilla qué opinan ustedes del juego comenten quién es fan de Bayonetta 2 digo, si ya lo están jugando pues para que hay que compartan sus experiencias si les gustó el uno no, es que al chile qué vieja tan buena otra vez este güey vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí si vieron, aparecieron los botones de XA Y es como un botón Un especial, más que todo Y lo mastica tu demonio Se han de preguntar, digo, ah bueno, ¿pierdo lo visual al momento que estás jugando con la pantalla táctil? No, porque como estás jugando con la pantalla táctil Estás viendo toda la imagen de la televisión en tu pantalla táctil Claro que si quieres disfrutarlo ya en tu pantalla grande, con tu sonido Pues bueno, lo utilices como botones normales Y no, el hecho de que sea con la pantalla táctil No se siente que sea un control grande ¿Qué pasó? Le agarraron las nalgas Ah, ¿con qué? Me desobesiste, por tu culpa perdí a mi compañera y no voy a ver caviar, no voy a ver navidad No voy a tener mi momento lésbico Toma, 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 puto Ven, ven para acá No te vas a ir, cabrón Por tu culpa perdí a mi amiga lésbica Oye, la pinche se ya valió madre Ven para acá Ven para acá No, no Oye, está buena la batalla Y ya te vas a morir Adiós, adiós compadre Vámonos Por desobedecerme, puto Y te vas a morir a la chingada Bye, bye La música está genial, eh Uy, saqué a otro demonio Mastícalo Muy bien Y todo está en mi cabello Eh, mi compañera lésbica Y este güey No es el que se había muerto al principio No es el que se había muerto al principio ¡Asenku! ¡Soy a un señor que se llama a tu enemigo! ¡Suscríbete al que me gustó a tu vida! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!